Pánico ¿Cuál? Pánico 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 Ok El pánico El demonio antinistro se fue Si Si Todos los que han dicho que se han ido todos No ¿Quién es el que Quien es el que ha escondido ahí? Gloria ¿Cuál? ¿Cuál? Julia ¿Cuál? Julia Julia Ok Lujuria Oh, lujuria ¿Quién más? Mentira ¿Quién más? Sorgencia Orgullo Yo 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 Entonces se quedó lujuria Se quedó mentira Se quedó desobediencia Se quedó orgullo ¿Y tú? Si Si Pero Contabilidad Y orgullo Lo que Lo que tú Lo que tú estás diciendo Lo puedes sustentar al detrás del jugador Como verdad Al detrás del jugador Como verdad Al detrás del jugador Como verdad Si 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 No Lo que Quedan Lo que No mass guys Ok, bueno, pánico, miedo, esta mujer es perdón, esta mujer con pecado lo confesó, tu sabes muy bien, esta mujer es pecado, es miedo, esta mujer lo confesó, esta mujer es perdonada, tu sabes bien eso, eso es lo que vas a hacer, ok, en el número de Jesús, sales de ahí, inmediatamente, te pruebo cualquier engaño en el número de Jesús, te vas a todo tu reino de ahí, inmediatamente para adentro, a vivo en el número de Jesús, nunca más vuelve a esta mujer, todos los escondites, si escuchas todos los demonios que están ahí, todos los escondites en el número de Jesús, todos los destruyos inmediatamente, no te da ningún escondite en esta mujer, pánico, fuera de pánico, por ahí, el número de Jesús, listo, para siempre, Salve ahí totalmente, rápido, rápido ahí, el número de Jesús, listo, rápido, mi corazón, yo, tú eres libre, el número de Jesús, el corazón queda abierto, y sal, el demonio se quedó de ahí, para siempre, libre, 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 el corazón de esta mujer se abre, para que todos los demonios saquen de esta mujer, para siempre, también en su mente la abro, para que todos los demonios saquen de su mente el número de Jesús ahí, del tobaco, salen de ahí, el número de Jesús ahí, el número de Jesús ahí, el corazón, todo arrancado de raíz de ahí, fuera de ahí, se acabó el pánico, se acabó de ir a esta mujer, los demás demonios, lujuria, mentira, desobediencia, orgullo, orgullo, ocupabilidad, vergüenza, burlón, y los demás demonios relacionados, salen de ahí, inmediatamente de esta mujer, en el nombre de Jesús, no tiene ningún derecho legal, no tiene ningún permiso legal, son arrancados de raíz en el nombre de Jesús, de ese pueblo, para siempre esta hija de Dios, esta mujer ha sido andada perdonada, usted no tiene que hacer ni un segundo ahí, en que el nombre de Jesús ha arrancado de raíz de ahí, pánico, burlón, vergüenza, todos salen de ahí, inmediatamente para adentro al abismo, nunca amablemente a esta hija de Dios. Ya. ¿Cómo eres libre? ¿Quién eres tú? ¿Cuál? ¿Cuál es loú? ¿Cuál es loú? ¿Cuál es loú? ¿Cuál es loú? E privilege, es que... ¿Cuál es práctico? Yo sé si... Libre 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 Son arrancados desprendidos en el nombre de su desacuerpo De su corazón De su espalda De su pecho Garganta saliendo por la boca De sus partes íntimas De su estómago Salen totalmente de ahí De sus ojos Se acabó 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 Se van todos de ahí No me lo ves Eso mi señor ¿Tú ves quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién eres tú? 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 Sí, ¡oh! ¡No! ¡Qué daño! ¡Ese bus! Ok, me está ahí, pues. Acabó. Acabó ahí. Para siempre. Me estuvo. ¡Se acabó! ¡Se acabó!